Música Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos con entrevistas Me encuentro hasta ahora en la pantalla del 11 para hablar como siempre de distintos temas Y siempre que vamos abordando el campo de lo profesional, en realidad siempre lo estamos haciendo Vamos atendiendo diferentes situaciones que se van dando en instancias de nuestra vida Y esta vez es el turno de poder hablar desde el campo de la psicología de un vínculo que seguramente este último tiempo de pandemia O este contexto en lo que han cambiado las dinámicas cotidianas Aparece la necesidad de poder hablar de vínculo entre niños y sus padres Las crianzas, qué sucede con las situaciones de conducta o falta de conducta, falta de atención Muchas preguntas que se pueden generar que vamos a intentar resolver en el día de hoy Para eso, la profesional invitada es Silvina Cardoso, licenciada en psicología ¿Cómo estás Silvina? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, veníamos señalando esto, la importancia de poder hablar de este vínculo tan importante entre padres y niños, niñas En principio, a nivel general, ¿con qué te vas encontrando en el consultorio? Lo que encontramos mucho en el consultorio es el tema de la dificultad en la puesta de límites Que a veces los papás no saben de qué manera poner los límites Los límites son muy importantes, pero tienen que ser desde el amor Algo que mencionábamos, el tema del maltrato, tanto físico como psíquico, que es muy negativo para los chicos Se ve mucho, se ve mucho el tema del famoso chirlo, digamos, que los padres utilizan como método, digamos, de control de sus hijos Pero no es recomendable, no es para nada positivo a nivel psicológico Genera muchas conflictivas en los niños y sobre todo baja autoestima Entonces es muy importante que, por eso hago hincapié en que los papás puedan buscar otra forma, otros métodos de poner límites Que no sea a través de lo que es el maltrato Aunque sea un chirlo, nunca el pegar es positivo El pegar como una forma de violencia Justamente el título del día de hoy es la importancia de educación emocional Tal vez hace falta otras herramientas para poder lograr ese objetivo en particular O conocer los motivos por los cuales ese niño o esa niña no se comporta como uno pretendería Claro Que tal vez está más vinculado con ellos, con los padres Exactamente, sí, porque todo lo que le pasa a los chicos, todos los síntomas que aparecen en ellos son un reflejo de sus padres Del ambiente donde se crían, no solamente sus papás, sino también abuelos o familiares directos o tutores Sí, que son los que están a cargo Y todo lo que nos pasa a los adultos, angustias, crisis, enojos, se lo transmitimos a los chicos Entonces ellos son como un emergente, hacen síntomas de cuestiones que tenemos los adultos Por eso es muy importante que cuando tenemos un niño o una niña Los papás o los tutores podamos estar abiertos a mirarnos a nosotros mismos A ver si a mi hijo le está pasando algo o a mi hija Bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi historia? ¿Qué tiene que ver con mi personalidad? ¿Sí? Con la personalidad de ese adulto que cría a esa criatura Porque esto también se ve mucho en el consultorio Que como que los papás, bueno, le pasa esto, le pasa tal síntoma, le pasa tal otra cosa Como una queja, que bueno, se entiende que desborda muchas veces a los papás Pero les cuesta ver por qué ese niño está haciendo ese síntoma O qué está diciendo cuando se comporta de esa manera, sin decirlo Exactamente, porque a los chicos les cuesta más identificar que a los adultos ¿Qué es lo que les pasa? Si están enojados, si están tristes, a veces no saben por qué Entonces, ¿qué pasa? Lo expresan de otras maneras, portándose mal, haciendo berrinche No haciendo caso en distintas cosas, llorando, haciendo crisis No comiendo, comiendo demasiado, o sea, a través de distintas formas Y en realidad nos está expresando cosas que tienen que ver con los adultos Que los están educando Y ahí la educación emocional es fundamental Bien, ¿y qué hablamos cuando hablamos de educación emocional? Sería muy positivo que se implementara más desde las escuelas y desde el hogar La educación emocional significa que podamos educar desde niños a esa criatura En cómo poder identificar sus emociones negativas y positivas Cómo poder saber, bueno, me pasa esto, estoy enojado ¿Y por qué? y que lo podamos expresar Porque lo que sucede es que muchas veces no se identifica No se habla, hay problemas de comunicación Y después los chicos van haciendo síntomas Entonces, si desde chico tuviéramos más educación emocional Se podrían evitar muchas cosas a futuro Sobre todo el manejo de las emociones, ¿no? Porque los seres humanos nos pasan muchas cosas Nos surgen problemas y tenemos que ir encontrando herramientas Para resolver lo que va sucediendo Claro, porque hoy se habla de nuevas formas de crianza Tal vez se va avanzando en un plano distinto Respecto a esto que vas planteando Lo que viene ya con una tradición de ciertas formas Que vienen de sus padres, de sus padres, de sus abuelos Tal vez sigue repitiendo ciertas prácticas Que son violentas Sí, exactamente Eso pasa, muchas veces los papás me explican Bueno, a mí me criaron así Y es totalmente entendible Porque es lo que a muchos nos pueden haber enseñado Pero es importante que podamos estar abiertos a cuestionarnos No en el sentido de una crítica destructiva Sino de poder decir Bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estoy manejando? ¿Qué le estoy transmitiendo al niño? Porque todo lo que nos pasa, ellos lo perciben Cuando hay un ambiente de mucha tensión Por más chiquito que sean, además Por más chiquito que sean Inclusive desde la panza Cuando la mamá ya lo tiene al bebé en su panza Ya le va transmitiendo También hay una parte genética Todos vienen con un temperamento genético también Pero eso es una parte Después tiene que desarrollarse otras cuestiones ambientales Y no olvidemos que también en nuestra sociedad Tenemos muchos conflictos diferentes Digamos, ahora estamos atravesando una pandemia Bueno, eso te iba a preguntar Y es cada tiempo, cada momento distinto Y más este tiempo o este contexto Me imagino que debe haber cambiado los vínculos totalmente Y sobre todo en el vínculo entre padres e hijos O tutores responsables de esos niños o niñas Que se encuentran con una situación distinta Tal vez la parte más dura Aunque bueno, no hemos salido tanto de eso Se atravesó el año pasado Pero bueno, este año todavía también estamos Con estos cambios repentinos Y un estilo de vida totalmente distinto Sí, totalmente diferente Y sí se ha visto Niños y adolescentes Digamos, mucho más afectados En cuanto a tener que quedarse en sus casas A no poder salir A no poder jugar con otros chicos ¿Y ahí qué aparece? ¿Con qué te encontrás en el consultorio? ¿O cuál es la consulta? Y se ve mucho Los chicos que están angustiados O que están muy preocupados No todos, pero varios chicos sí Más que nada yo diría Angustia, preocupación Y en algunos casos Lo expresan mediante el enojo Haciendo berrinches Eso es lo que más se ve Pero también va de acuerdo A cómo lo manejan también en el hogar Cómo están los papás Cómo están los que crían a esas criaturas Y yo siempre sugiero Que busquen alternativas Sin dejar de cuidarse Pero tratar de buscar alternativas Porque los chicos también necesitan movimiento Necesitan salir Entonces dentro de lo que se pueda Buscando un lugar Donde no haya posibilidad de contagio Pero sí que traten de hacer Diversas actividades Como para que tengan esa parte Que es importante Hay acciones concretas Entonces que se pueden llevar adelante Que no tienen que ver con Los golpes, la violencia Con los gritos, los insultos Hay alternativas Hay otras alternativas Es mejor poner Lo que se llama Premios y castigos Pero no castigos que sean dañinos Si no más vale Bueno, por hoy a la tarde No tenés tal cosa O por querías ir a tal parte Entonces no Bueno, hasta que Y así Pero ir poniendo los límites Desde otro lugar Que no sea el maltrato Más que nada Firmeza y serenidad Veíamos algunas imágenes De niños y niñas jugando Interactuando con elementos Vinculados al arte Me decías que Trabajás desde ese lugar Vos Sí Yo justamente Después que Más o menos en noviembre Empecé a trabajar Con la pandemia Que venían muchos chicos Encerrados Y bueno Empezamos a trabajar Con grupos Un taller de niños Donde trabajo con arteterapia Que son técnicas lúdicas Y artísticas Donde vamos trabajando Para que los niños Generen también Sus recursos propios Para afrontar Todas estas situaciones Y vamos trabajando La identificación Del enojo De la tristeza De poder expresarlo A través de lo artístico A través del juego Y a través de la palabra Bueno Y ahí aparece La expresión Del chico La chica Evidentemente Vas vos Conociendo Tal vez Ese motivo O la expresión Real De que es lo que siente Ese menor En ese momento Ante esa situación Que está viviendo Hay enseñanzas También que van dejando Los chicos Exacto Los chicos también Nos transmiten Muchas enseñanzas Porque generalmente Nos ponen En situaciones En que los adultos Nos cuestan Y eso es un aprendizaje Para nosotros Para los padres Permanentemente Estamos aprendiendo Cómo manejar Porque digamos Ninguno sabemos Cómo hacer con todo Vamos aprendiendo En el camino Entonces sí Los chicos Permanentemente Nos van transmitiendo Situaciones Nos van poniendo En situaciones Que nos cuestan Y donde tenemos Que revisar Y ese es el aprendizaje Yo comenté Una evidencia No sé si lo dijiste Finalmente en el programa Pero decías Son muchos los casos Que llegan De niños O padres Que llevan A sus chicos Al consultorio Donde aparece El maltrato Como un factor común Sí Y en distintas Clases sociales Eso se ve Mucho Digamos Y lo importante Es que Es muy importante El límite Pero la forma Del límite Es fundamental Es importante Que las personas Estén lo más Tranquilas Que puedan Por supuesto Que les pasan Cosas Entonces los padres También tienen que abrirse A buscar una ayuda Si no lo pueden manejar Buscar distintas formas De poder resolver la situación Porque si no ¿Qué pasa? Hay un aspecto Que se llama La sombra Que son los aspectos Que no reconocemos De nosotros mismos Muchas veces Nos cuesta ver Cosas que tenemos Que nos pasan Entonces Eso lo encarnan Los chicos Cuando los papás No pueden registrar Sus sombras No pueden ver Bueno, yo tengo tal aspecto O me pasa Tales cuestiones No lo puedo Ver en mí mismo Bueno Eso se lo transmito A mis hijos Obviamente Esto no es consciente Pero ellos lo ven Y encarnan Ese aspecto Y después Lo que sucede Es que los padres Lo traen a consulta Pero tiene que ver Con ellos Y con que a veces No lo reconocen En ellos mismos O sea que Llega el chico A la terapia Pero Lo que se lleva A la elección Son los padres Los padres Tienen que hacer Muchos cambios Yo trabajo También con los chicos Porque ellos También pueden generar Muchas herramientas Pero Con los papás Es fundamental Porque Son quienes Están A diario Permanentemente Con ellos Transmitiéndole Y se enseña más Desde el ejemplo Desde lo que somos Y como somos Que desde las palabras Bien Si bien las palabras También son importantes Pero sobre todo El ejemplo Si yo le digo No le pegues A tu compañero Y yo le pego Le estoy enseñando A pegar Por más que le diga Lo contrario Si yo le digo Mirá No grites Y yo grito Todo el día Le estoy enseñando A gritar Entonces todo lo que yo hago El chico me copia Permanentemente Están tomando Digamos Nuestro ejemplo Y como nos manejamos Y eso es lo que No se identifica Si se identifica Después el problema Claro Después se identifica El problema Y se identifica Que el niño Se porta mal Y que Como puede ser Si nosotros le damos todo Por ejemplo Este tipo de planteos Pero en realidad Y seguro que sí Que le dan Todo lo mejor posible Esto es algo Que todos Nos tenemos que cuestionar Yo también Yo también soy mamá Y también me reviso A diario Voy viendo Bueno a ver Si esto le pasa a mi hija ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué cambio tengo que hacer yo? Muy bien Silvina, muchísimas gracias por venir Siempre estas notas Nos interesan Porque esperemos Sirva a disparador Para que alguien Se vaya replanteando Algunas cosas Del otro lado Y conocer también Algunas alternativas A seguramente Una realidad Que se debe repetir En distintos hogares A los que estamos llegando Muchísimas gracias por estar Gracias a ustedes Por el espacio Y por haberme invitado Muy bien Silvina Cardoso Entonces Es la licenciada de psicología Hablando De este vínculo Entre padres e hijos En estos tiempos Que estamos transitando La licenciada de psicología La licenciada de psicología